Angle, peste, tú, diga Memán, André, tú te saccambió Sá, y tú te chúmi dá Xúm, cháye, xúm, son me penámar Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya ne irá. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia, tuya tendencia, tuya tendencia. Tu hacha el valor, que la tuya tendencia.